Hola, ¿cómo están? Me cambio un poquito de locación porque pues me vine de Puente a ver a mi mami entonces pues aquí estoy platicándoles del aceite que utilicé el día de ayer estoy aquí en mi cuarto ya este les ese tour estuvo muy chafa pero miren, ahí está ese fondo está mejor mi cuarto de adolescente pero bueno, no se trata del cuarto de adolescente sino de la mezcla que utilicé para dormir ayer y fíjense que tuve un día como muy ajetreado, tuve clase desde la mañana, tuve clase en otro lado tuve como mil clases entonces la verdad es que llegué ya como con un poco de tensión, así en todos los hombros y en la espalda entonces pues yo dije lo que necesito para dormir hoy no es un relajante sino algo que me que me alivie la tensión ¿no? entonces yo tengo un preparadito justo para ese para esos momentos que es con Deep Blue que aquí está el maravilloso Deep Blue con melisa y osmanto y manzanilla alemana que es azul entonces yo tengo un preparadito con gel de aloe y unas gotitas de Deep Blue la verdad es que le pongo muy poquitas porque es tan potente que no necesito acabarme mi Deep Blue cada vez que lo voy a utilizar entonces me puse en los hombros en ambos me fui a dormir y dormí el sueño de los justos la verdad es que dormí súper profundo súper rico Mario me dijo que que se había estado parando mucho en la noche que si no me había molestado yo la verdad es que ni cuenta me di así que el Deep Blue no, no es que sea un aceite para dormir pero yo estaba tan cansado y eso me ayudó a descansar tanto que sueño pesado así que ya saben mañana nos vemos para otro tip de rituales de sueño bye hasta mañana bonito puente